Por vos esperan todos Fuego para mi porro Solo contra todos Pronto se acaba todo Por vos esperan todos Fuego para mi porro Solo contra todos Pronto se acaba todo Poco a poco saco moda Poco a poco saco moda Busco caja de pan doradora Llego mi hora, hora Hoy por dios Mañana por mi Hoy con dos Distintos trips Traigo hits, traigo wit En la interperio meta aquí No creo que puedo decir Si me esforzo bastante Seré de admirarse Un guerrero constante Con las frases Mediante A volverse grande Ande donde ande Prende porro Alucinado Más que colocado Va cantando, encantando Va clavando Flow variado, concentrado Descartando todo lo malo Hoy notando Mi tono Colo cromo El oro es mi trono Programa yo le meto Dando vueltas por el ghetto Honrando a los ancestros Haciendo lo que quiero Programa yo le meto Dando vueltas por el ghetto Honrando a los ancestros Honrando a los ancestros Haciendo lo que quiero Yeah yeah Next flow Dándole ruido Es miligram Tras el micro Y... Polvo Esperan todos Fuego Para mi porro Solo Contra todos Pronto Se acaba Todo Polvo Esperan Todos Fuego Para mi porro Solo Contra todos Pronto Se acaba Todo Todos Lo Exacto Todos